Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos como era un programa más de Más que Política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política y sobre todo de aquella política que vivimos. Y nos vamos a centrar en esta primera parte en el municipio de la Villa de Ingenio. Y para ello tenemos con nosotros al candidato a la alcaldía en los próximos comisiones de mayo de este año 2015 por el Partido Socialista Obrero Español, don Juan Díaz. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Hola, buenas tardes. Mil gracias por invitarme una vez más a compartir este espacio. Don Juan Díaz, me gustaría comenzar y para hablar de la actualidad del municipio de la Villa de Ingenio, podríamos comenzar hablando del último pleno. ¿Qué valoración hace del último pleno? Los plenos lo que hay que decir es que están vacíos de contenido y se amplía en este caso el debate gracias a las propuestas que en este caso presenta la oposición. Y sí había un tema que era muy escabroso, que es un gasto extra, de hecho un reconocimiento extrajudicial de crédito debido a un dinero que se gasta además el grupo de gobierno sin tener previsto ese gasto, que era justamente el gasto que había con los planes de empleo que fueron aprobados en el presupuesto de 2014. Y ese, si nosotros ahí no nos abstenemos, porque evidentemente a no ser nuestro no podemos votar a favor, si no nos abstenemos, si votamos en contra no sale adelante como ya había ocurrido. Pues la interventora se sienta con nosotros, nos explica todos los procesos, nos dice, mira, si esto no sale adelante, el ayuntamiento tendrá que pagar un 20% de más. Pero además el convenio que hay entre ayuntamiento y gobierno de Canarias puede perder dinero en esos planes de empleo. Entonces, nuestra responsabilidad y gobierno con responsabilidad, ¿cuál es? Mira, vamos a tenernos que ellos siete saquen el asunto adelante y nosotros evidentemente no tenemos nada que ver. Y así hemos hecho, pero así hemos hecho con muchas cuestiones dentro de los plenos ordinarios que se están llevando a cabo, mientras han estado en minoría, que podríamos haber dicho, mira, no tiene nada que ver con el grupo socialista, vamos a votar todo en contra. Sin embargo, hemos actuado con responsabilidad, que creo que es lo que hace falta. Claro, no hay un grupo, porque no tienen mayoría, tiene siete solo concejales y en este caso la oposición lo que tenemos es actuar con verdadera responsabilidad para que el camino, para que el motor del ayuntamiento siga caminando. Son los que están marcando actualmente las pautas, por supuesto. Presentamos también una moción relacionada con el tema del taxi, la tasa que se paga por la transmisión de licencia a otra, a un tercero, que en Ingenio está 10.000 euros, que es la más cara, en Ogan creo que está en 8, en Intel está en 3, lo normal es que... Entonces, al final, presentamos esa moción, ¿qué hizo en este caso el concejal de transporte, don Domingo González? Presenta también la propuesta, pero además es capaz de decirnos en el pleno que eso no había sido solicitado, que solo había sido un taxista y nosotros tenemos el escrito donde ha estado firmado por cuatro asociaciones de taxi, con lo cual es falso. Además, estaba presentado desde febrero de 2014, no se le hizo caso. Justamente cuando el Grupo Socialista presenta la moción, el concejal le hace caso y ahora lo que se aprobó fue hacer un estudio de viabilidad económica a ver si realmente se puede bajar la tasa. Yo creo que sí, ahora se hace el estudio y en base a ese estudio se valora cuánto puede ser esa tasa. Y después, en Rojo y Pregunta también recuerdo que hicimos varios y le dijimos que tenía que... ¿Por qué no estaba ya en funcionamiento el saneamiento del barrio de Aguatona? Sanamiento que es algo básico y que fue recogido en el presupuesto que nosotros elaboramos para acabarlo lo antes posible. Y que ¿por qué no estaban puestas las bombas? Las bombas, en este caso, porque el sistema es llevar esa agua justamente a otro sitio y aprovechar la canalización que ya está hecha. Lo que nos dice él, que no, que ya está en marcha, que ya está en funcionamiento y que eso no nos lleva ni bomba, que era caída y se acabó. Pues hablo al día siguiente con el técnico, hablo con... Y tengo la fotografía de dónde están las bombas todavía sin colocar. O sea, no sabe absolutamente cómo está la situación ni siquiera. O sea, se atreve a responder en un mismo pleno mintiendo a todos, porque al fin no está mintiendo a todos, no solo a nosotros sino también a los ciudadanos. O es el desconocimiento real de que no sabe cómo es la obra. Tampoco tiene por qué saberlo, pero tampoco que diga lo contrario, ¿me entiendes? Por lo menos no te atrevas a decir algo totalmente distinto. Y así están los plenos. Al final dura bastante, pero justamente el motivo son las propuestas que llevamos en este caso. Llevamos una relacionada con la reforma laboral y la repercusión que ha tenido, sobre todo en el sur. Como la gente está contratada por cuatro horas y trabajan ocho horas, hay que poner más inspección. O trabajan muchas horas extras y no se les pagan. Se les está obligando a trabajar seis días a la semana y solo libra uno. Y apenas son milioristas. Todo eso, lo que pretendemos es que desde el gobierno canario se ponga la inspección adecuada. Que se hagan revisiones en todas esas empresas que están cometiendo esos, yo no digo que delitos, pero sí esos atropellos a los trabajadores. Y fue una de las mociones que fue aprobada, no fue por unanimidad, pero sí fue aprobada. Las mociones son todas aprobadas porque sabemos que la mayoría no se tiene y evidentemente todo lo que se lleva, en este caso por parte de la oposición, sale adelante. Pero siendo, vamos a ver, es que yo no entiendo la postura del grupo de gobierno, a sabiendas que no tienen la mayoría, a sabiendas de que la oposición, el Partido Socialista sobre todo, es el que está marcando las pautas por el bien de los vecinos y vecinas del municipio de la Villa de Ingenio. Sobre todo por el bien de estos vecinos. ¿Para qué están con esa traquiñuela de plagiar mociones y estorpecer el trabajo? Aquí lo único que ha habido es, nosotros no hemos presentado la moción de censura, entendíamos que entre todos podíamos llevar eso. Eso fue un acuerdo que nosotros propusimos y que no lo han aceptado. Y estoy seguro que no lo han aceptado porque don Domingo González entendía, si vienen los socialistas, hoy son los salvadores de la patria. Nosotros pensamos que entre todos, además hubiese sido un ejemplo a nivel nacional, que todos los grupos políticos, los 21 consejales se ponían de acuerdo para durante este año que quedaba llevar el ayuntamiento. Entre todos se iba consensuando quién lleva un área, quién lleva otro, quién lleva la alcaldía. Y creo que eso hubiese sido un ejemplo. No sé qué hizo, precisamente estoy seguro, porque a mí el alcalde en una reunión me dijo que él estaba, se iba a ir, prácticamente después del festival de folclore. No lo hizo, pero estoy seguro que ha sido don Domingo González que tú te tienes que mantener y entre siete vamos sacando esto, aunque sea tranqui y barranca, nos importa muy poco cuáles son las condiciones en las que está un ayuntamiento, si tenemos falta o no de credibilidad, pero vamos a aguantar. Y así ha sido. Nosotros no presentamos la moción porque planteamos otras cuestiones previas, que era un gobierno entre todos, donde nadie iba a cobrar, o sea que no ha querido y han preferido estar ahí, porque así tiene la oportunidad de estar todos, a través de la alcaldía, más en los medios de comunicación, como así ha sido. Ahora mismo ha estado de nuevo en los medios de comunicación, donde planteaba que se iba del Partido Popular. Al día siguiente el Partido Popular dice, si ya te has ido hace seis meses, si ya eso estaba resuelto. Entonces lo que se pretende es intentar buscar ser esa víctima, buscar ese populismo, mire usted cómo yo defiendo a mi pueblo, que soy capaz de hacer esto y lo otro, cuando todos sabemos que ahora está criticando al Partido Popular, después de doce años convivir juntos, o sea, si convivimos juntos, no creo que después de doce años me esté dando cuenta de quién eres. Evidentemente ya nos conocemos de sobra. Además, todos sabemos cómo se trabaja en el Partido Popular, cómo se trabaja en Izquierda Unida, cómo se trabaja en el Partido Socialista, cómo se trabaja en el resto de los partidos. Por lo tanto, no me debe asombrar después de doce años para salir a la prensa a criticar. Detrás de esa crítica lo único que hay es intentar desligarme de una política que sabemos que está en declive, que es la del Partido Popular, y por otro lado intentar salvarme yo con un nuevo partido que no sé todavía ni cuál es el nombre. Y claro, esas cosas se notan. Esas cosas los ciudadanos cuando voy por la calle me lo dicen. Y también algo que me dice y me repite permanentemente, lo dije el otro día en un medio de comunicación, me han cogido tres personas mayores y me han dicho, Juan, soy de derecha, los tres, soy de derecha, pero lo que tenemos en ingenio, nosotros los ciudadanos no nos merecemos esto. Sobre todo lo que piden es ya no gestión, sino tener una altura política. El saber estar como alcalde, o sea, la institución de la alcaldía, esté quien esté, debe estar siempre bien representada. Ya no piden los ciudadanos, sino lo que piden es elegancia, es el saber estar. Hay que leer en las redes sociales cómo escribe y cómo se explica y qué dice de los vecinos de determinadas declaraciones donde siempre se busca la polémica. Yo creo que eso es importante. O sea, a nivel institucional, la institución, desgraciadamente para el municipio, no está a la altura que se merece. Y hoy los ciudadanos lo que piden es altura institucional, que yo creo que ahora mismo es lo primero que hay que conseguir. Pero en esa denuncia que hacía el señor José Gil sobre el Partido Popular, decía que en el Partido Popular no había libertad de expresión. No sé si en el último mes, o como usted acaba de decir, 12 años, creo que ya es momento de no haberlo. Y sobre todo, decía en esas declaraciones... Yo sinceramente lo que creo que él utilizó, él quería llegar a la alcaldía. ¿Cómo? Voy a utilizar esta sigla y una vez que la utilice, ya voy a ver. O sea, piensa que desde la alcaldía él puede potenciar otro nuevo partido. Pienso yo que es lo que se pretendía. Como la tapulta. Pero usted no cree que una de las declaraciones todavía... Para mí me preocupa cuando un político afirma que en el Partido Popular hay un nido de corrupto. Porque no lo ha denunciado. Cualquier persona que diga eso, lo que tiene que hacer es ir a los juzgados. Y denunciar lo que conozca. ¿Es consciente de que hay corruptos en el Partido Popular y no lo ha denunciado? Pero es más grave todavía. En el pleno de junio, él dijo, y está grabado, que iba a acoger a los compañeros del Partido Popular que se habían ido y lo iba a llevar a la fiscalía. ¿Por? Lo hemos preguntado en el pleno y dije, por favor, queremos saber. Y si eso no es cierto, que probablemente ni sea cierto, quería sencillamente quedar ahí y dejarlo en una nobulosa, arrojar el agua sucia y dejarla tirada. Y mira que yo no voy a ser el defensor en este caso de los miembros del Partido Popular. Si no es cierto, lo que tiene que hacer es pedir disculpas. Eso está grabado y eso está en las actas de los plenos, del pleno de mes de junio. Bueno, aquí, a partir de ahora van a saber por qué vamos a coger los errores que han cometido, los delitos que han cometido y los vamos a llevar a la fiscalía. Que yo sepa... ¿Es consciente el señor alcalde que en su gobierno se ha cometido una serie de delitos y no lo ha denunciado? Así lo dijo. Así lo dijo en el pleno. Eso sería el 28 de diciembre, ¿no? Yo sinceramente creo que está muy perdido. O sea, yo creo que... Por eso digo que la institución del alcalde, o sea, la alcaldía, tiene que saber en cada momento lo que tiene que decir y pensar las cosas y saber que puede tener una repercusión. ¿Cómo puedo decir yo? No, no, no. Es que aquí hay unos compañeros que han cometido un delito. Vamos a llevar... Pasan los seis meses y aquí no ha pasado nada. Eso fue en junio. Y han pasado siete meses. Sinceramente es que no, no. Y esto yo se lo digo a los ciudadanos. Y yo digo, ¿y esto qué? Yo creo que lo que intentó fue desprestigiar a sus propios compañeros en su momento diciendo aquello pensando que todos nos íbamos a olvidar. Digo, no, no, no nos hemos olvidado. Ah, por cierto, en esas declaraciones, ¿usted la ha metido a una concejala? Sí, yo. Porque hace mención de una concejala que dice que la denunció en su momento al Partido Popular, que venía del Partido Socialista. Pues le digo, ¿usted la ha metido un topo al Partido Popular? No, esa mujer nunca ha estado con nosotros. Nunca ha sido concejala nuestra. Su marido sí fue concejal del Partido Socialista, pero esa señora no ha sido nunca concejala. Además, quien la eligió para que fueran alista fue él, ¿no? ¿Cómo voy yo a decidir? Y esas son las cosas que... A una señora del Partido Socialista, yo se lo dije al Partido Popular, de que, ¿quién me estaban metiendo? Ay, él admitió una orden por encima, él admitió que se la pusieran. Pues me parece que ante eso lo que yo hago es, mire, si usted me va a obligar a hacer esto, ponga otro en la cabeza que yo me voy. Eso es lo primero que habría que hacer. O sea, si él encima es capaz de decir que le han obligado a penalizar y él la lleva, pues lo siento. Pero creo que ya ahora sí pierde toda la credibilidad. ¿Por qué los datos CIF a nivel nacional, el primer problema de los vecinos y vecinas? Ya lo entiendo. ¿Es la clase política? Es la clase política. Los ciudadanos no creen en la política, no creen en los políticos precisamente por este tipo de cosas. O sea, cuando yo hago una declaración no me puedo estar contradiciendo a mí mismo. Y o sea, y estás criticando a una persona que tú elegiste para llevar a la lista, ahora, bueno, a la misma compañera Romina que hace tiempo, al principio la defendía porque estaba enferma, ahora la ataca y ahora no es la enfermedad, ahora es que se ha quedado en su casa por interés propio. Además, lo dice así. O sea, cuando estoy gobernando, cuando está conmigo lo defiendo y cuando no empieza, digo, eso es una falta de transparencia lo que hay ahí. Hay una nebulosa tan extraña ahí dentro que menos mal que los ciudadanos no saben todo porque entonces sí que la credibilidad en esta institución actualmente es mínima. La única bandera que donde da es la bandera del taxi. Sí, yo creo que él ha cogido eso como una bandera y piensa que es el único que ha defendido este asunto. Pero que yo sepa, en el gobierno de Canarias... Pero es que hasta el mismo Partido Popular que está con él ha seguido aprobando todo. Todo lo que se ha llevado en el tema del taxi ha sido aprobado por unanimidad. Lo que pasa es que la cabeza visible es él. Y en este caso, cuando en el gobierno de Canarias se aprueba la modificación de la ley... ¿Estaba el Partido Popular en el gobierno? No, 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 porque eso fue justamente hace muy poco. Por eso, ¿quién estaba en el gobierno del Partido Socialista y Coalición Canarias? Que yo lo sepa. Que yo lo sepa. A lo mejor el señor Juan José de Gil no está informado. Y quien toma la decisión de apoyar y llevar esa moción y aprobala fue el Partido Socialista... Y Coalición Canarias. ...que también tiene representación en el municipio de la Villa de Ingenio. Sí. Es más, fuimos nosotros con la asociación del taxi a hablar directamente con el portavoz socialista que lleva transporte, que es Julio Cruz. Que es el representante en el Parlamento de Canarias por la Gomera. Y además es un experto y sabe bastante de transporte. Y fue él quien se reúne después con Doña Rosa y con Berriel, que son los representantes en este caso de Coalición Canarias, y para llegar a un acuerdo y sacarlo. Es más, Coalición Canarias entiendo que quería dejar eso para después de las elecciones. Sin embargo, Julio hizo hincapié para sacarlo lo antes posible. Y el tema se llevó rápido. Ahora eso sí hay que esperar a un año, pero yo espero que el tema del taxi salgamos beneficiados los taxistas. ¿Y por qué el señor Juan José Gil, que tanto desprestigia a su propio partido, bueno, a su ex propio partido, no es capaz de reconocer el trabajo, la labor y la gestión de compañeros de formación que comparte el Pleno del Ayuntamiento de la Vida? Yo creo que lo normal es reconocer que ahí los 21 hemos ido de la mano. Y que en el caso del gobierno de Canarias ha sido Coalición Canarias con el Partido Socialista, quien ha sacado el asunto adelante. Que el Partido Popular, incluso en ese momento, yo estuve en ese debate, ni siquiera me dio la sensación de que no sabía qué era lo que estaban debatiendo. Porque quisieron al final entrar de nuevo a saco. Y mire, ya eso se debatió antes y ustedes no se enteraron. Yo creo que en este caso aquí hay que aplaudir a los 21 concejales de todos los colores políticos, que son los que de alguna forma siempre, todos los temas del taxi, han salido por unanimidad. Bueno, el próximo martes, ya se lo adelanto a la audiencia de Canal 4, el próximo martes en el programa Hablando Claro, vamos a compartir con ustedes unas conversaciones de dos concejales del municipio de la Vía de Ingenio y un señor de un medio de comunicación. Dos concejales del grupo de gobierno. ¿Usted tiene conocimiento de esos hechos, de esa conversación donde se ha denunciado de que dos concejales del grupo de gobierno a cambio de publicidad, a cambio de un puesto de trabajo para que ese medio hable bien, que afloje en las críticas hacia el grupo de gobierno? Nosotros tenemos conocimiento desde hace más de un año, porque teníamos la transcripción de ese diálogo entre tres personas, donde había dos concejales, uno del partido, justamente del no adscrito, que era del Partido Popular, y otro del grupo sureste. ¿Del nido de corruptos? Presuntos corruptos, vamos a hablar de presuntos corruptos. Y una tercera persona que representaba un medio de comunicación. Lo teníamos desde hace más de un año y preguntamos en el pleno. Y pocos se rieron y que eso es falso. Y además llegaron a decir, no, tenemos grabaciones de ustedes. Y bueno, pues sáquenla, por favor, saquen las grabaciones que tengan mías sobre la marcha. Espero que no las manipulen. Y nunca se dio contestación. Ahora aparece, además fue denunciado en octubre por unos vecinos del municipio que tenía conocimiento de ese audio. Y además se ha puesto ya en las redes sociales. Y lo que hemos hecho, efectivamente, son las voces de ellos. Y me parece muy grave. Muy grave donde se le está ofertando, diciendo un dinero, no sé si para publicidad, porque sinceramente no lo he escuchado en los 15 minutos o 20 minutos. Y además se le ofrece un trabajo. Y uy, con toda la que está cayendo. Que los vecinos en este municipio lo están pasando muy mal. Los 4.300 parados que hay ahora mismo. Y que encima veamos este tipo de artimaña para darle trabajo con la condición de que no, nos den caña, como dice ahí, no nos sigan criticando. Ese tipo de cosas, eso sí es también corrupción. Yo creo, y lo hemos dicho en el último pleno, que tanto don Domingo González como don José Gil, tiene que haber responsabilidades. Tiene que haber dimisiones. Eso no se puede permitir. Ha cesado esos dos consejeros. Claro, si siguen ahí, si hace más de un año lo sabe, y ahora se están escuchando los audios. Por lo cual, ¿para qué dice don José Gil que dentro del Partido Popular hay un nido de corruptos? Bueno, eso también es corrupción. Eso también es corrupción. ¿Y por qué no lo cesa? Eso es lo que hemos pedido. Por lo menos explicaciones. Oiga, si me dice que eso es un montaje, que yo no creo que, sinceramente no creo que sea montaje, no creo que un grupo de vecinos presente una denuncia por nada. Eso merece unas explicaciones a los vecinos. No a los partidos políticos, sino a los vecinos que están muy enfadados en la calle cuando están escuchando ese tipo de cosas. Dos personas, dos concejales, con un tercero ofreciendo un puesto de trabajo para que no me... O sea, jugando incluso con los medios de comunicación. Díganos, los medios de comunicación, déjale a usted que se exponga. Si usted cree que debe ir a los juzgados porque se ha metido con usted y es falso, haga usted lo que proceda. Don Domingo González, don José Gil, ya nos han mandado en dos ocasiones, porque a través de los medios hemos hecho una serie de declaraciones y nos han mandado a los juzgados. Y ahí está. Me ratifico lo que he dicho y punto. Y si cree que debe seguir adelante. Nosotros somos partidarios de no judicializar la vida política. Hacemos las denuncias donde corresponde, que son los medios de comunicación. Pero vamos, en este caso, yo sé que a este grupo de gobierno le gusta mucho judicializar. Y en este caso, ya está en los juzgados por parte de unos vecinos. Lo que sí pedimos, ya se lo pedimos en el mes de enero, las explicaciones de por qué. ¿En el mes de enero? Sí, lo pedimos justamente. Nosotros hace un año lo pedimos, más de un año, y después en el mes de enero también pedimos explicaciones de ese audio. Y ahora, pues ya estamos avanzados febrero. ¿Y qué explicaciones le ha dado? No, no han dado ninguna. No han dado ninguna explicación y esperemos al pleno de febrero a ver si... ¿Y necesita usted que llegue a la fecha del pleno de febrero para que le dé contestación? Normalmente, como fue pedido en el pleno... Sí, pero teniendo conocimiento, hace ya un año... Vamos a ver, usted fue alcalde del municipio de Gavieña. ¿Usted cree que es ético lo que estamos hablando? Por parte de un representante, de un alcalde, cuando tiene conocimiento hace un año ya, de esos hechos, a que usted haga esa pregunta y no contestarle en el mismo momento? No es ético. No es ético. Ya tenía que haber tomado ciertas acciones con respecto a esos dos concejales. Tiene que... O sea, eso es lógico, eso no... En ningún... Cualquier sitio de España ya se le hubiese pedido la admisión y ya se le hubiese dicho, mira, vete que no pasa absolutamente nada y que entre el siguiente. Pero claro, cuando el alcalde y don Donín González permite eso y no pasa absolutamente nada, pues... Bueno, y así, muchísimas cosas que uno se entera del día a día y cosas que pasan y... A mí me invitan a presentar un libro en ingenio y... Y un concejal dice que si yo estoy él no está en esa mesa. ¿Por qué? No sé, o sea, ¿me entiende? Digo, yo creo que se confunde aquí los planos, por favor, la política es una cosa, la presentación en la cultura es otra cosa totalmente distinta. A mí me invitan como filólogo, no me invitan por otra cuestión porque ya lo he hecho en otra ocasión, el día 27 de febrero lo vamos a hacer en el Club de Prensa Canarias para presentar un libro de cuentos que me invita a mí, en este caso, una persona que lo escribe como filólogo, más que nada. Y... Y son cuestiones que uno dice, vi... ¿A dónde vamos a llegar en este pueblo? ¿Vamos a seguir así? Los medios de comunicación ingenios siguen, RQR, eh... siguen yendo a ponernos verdes o... o hablar de su situación política a lo que ha salido en la prensa y lo utiliza para también explicarlo. Digo, mire, pues denle a usted la oportunidad que por lo menos tengamos el derecho a... a... en este caso a rebatir. Bueno... Es verdad que últimamente me llaman de vez en cuando para hablar de determinados temas, pero... evidentemente ya se ha hecho un daño de aquí en estos tres años atrás, cuatro años, que ha sido un ataque permanente hasta, ya lo he dicho en varias ocasiones, hasta en un programa de fiesta hubo un ataque al Partido Socialista tremendo. Eso es... es lamentable. Eso... habla muy poco de la altura democrática y política que pueda tener quien nos representa hoy en Ingenio. Y usted dice, es que este señor a mí me invitan y dice que si yo estoy en esa mesa, él no... Él no está. Así, de sencillo. Pero ¿por qué se lo tome usted mal? A lo mejor este señor, como no está a la altura de usted, no quiere quedar por debajo. Tómeselo por ese sitio. No creo que sea... Hay que pensarlo. Porque puede ser eso que el hombre se viera ahí y dice, hombre, está don Juan Díaz, un defensor, ante todo, de la cultura, que ha luchado por la cultura. Por eso, el municipio de la Vía de Ingenio se conoce culturalmente, ahora se conoce por otras cosas, desgraciadamente, pero culturalmente siempre ha sido un punto de referencia. Sin embargo, tengo que decir también, hoy y el otro día me cogió el alcalde y se va a presentar en la apertura de una nueva aula de teatro que se va a abrir en Ingenio y yo como consejero de cultura promoví el teatro en aquel momento, aparte de eso, en el instituto daba clases de teatro aunque no era un experto, fue un proyecto que yo presenté dentro del instituto y me han invitado precisamente porque conozco la trayectoria teatral, no es que la conozca del todo, pero sí, desde el círculo 70, desde que se creó la república, los movimientos teatrales que había en el pueblo y me han invitado a estar, o sea, sí como digo una cosa, pero quien me invita es el alcalde, sin embargo, el otro día, don Domingo, creo yo que fue don Domingo, a mí me lo comunica la autora del libro y dice, Juan, estoy muy mal y me acaban de decir esto y yo tenía un esquemita ya de lo que quería decir, pero no pasa absolutamente nada, yo fui al acto y disfruté del acto porque me gusta y vivo de la literatura. Cosas curiosas, cosas curiosas, así está la política y está la democracia. Por eso creo que la gente no sabe, sobre todo en política hay que distinguir las cosas, o sea, yo puedo tener una diferencia política contigo, pero hablamos y nos entendemos y podemos compartir espacios sin ningún problema, pero de ahí a que no quieras que te vean esta mesa porque por las razones que sean, yo no lo entiendo. Yo sí lo entiendo, a lo mejor que no está a la altura y como no está a la altura hay que entenderlo y el pobre hombre a lo mejor tomó esa decisión y yo ahí voy a quedar muy mal y usted sabe que la imagen es que venderla y hay que potenciarla. En política las falsas imágenes es la primera de algunos. Lo que sí está claro es que a veces los políticos piensan que los ciudadanos son tontos, los ciudadanos lo ven todos claritos, ¿sabes? Y yo creo que vamos, la gente, los ciudadanos es muy inteligente y se dan cuenta de las cosas, no hace falta, igual que cuando se vende mucho un producto intentando ir más allá de lo que realmente hay, los ciudadanos se dan cuenta de todo este tipo de cosas. Hombre, yo cuando veo a una persona que dice que no se le caen los anillos para volver nuevamente a las aulas a dar clase y dos semanas después lo veo que lo pone en un cargo que todavía no se sabe qué función hace, oiga, o se le caen los anillos o no se le caen los anillos. Muchas contradicciones juntas. Defínese. Efectivamente. Porque creo que no distingue entre blanco y negro. Y ese tipo de cosas, ese tipo de actuaciones día tras día y declaraciones. El otro día hizo una declaración también con respecto a un concurso de murgas y la declaración viene a decir, que no recuerdo ahora mismo, que algunos iban desobrados y felicitaban a la murga de ingenio leañoso de aquí aprovecho para el segundo premio por segundo año consecutivo y iban desobrados sin embargo y felicita y ya está. No hable de alguno y no hable de nadie más. Yo creo que a nivel institucional tenemos que saber estar y así después los vecinos empezaron por detrás a decirle, mire, dedíquese usted a otra cosa pero no haga este tipo de declaraciones. Felicite y ya se acabó. Todas las murgas son dignas de... ¿De defensor de las murgas también? Claro, pero vamos a intentar defender esta pero atacar a la otra de otro pueblo. Digo, por favor, vamos a ser serios que eres un alcalde que no eres un ciudadano bueno, eres un ciudadano cualquiera cualquier ciudadano puede llegar a la alcaldía pero está representando a una alcaldía o a una institución. Tiene que estar muy contento porque quedó en primer lugar la murga de Telde donde reside el señor alcalde de Ingenio en segundo lugar quedó la murga de Ingenio y en tercero quedó la murga de Agüime por lo cual la mancomunidad se llevó prácticamente todo por lo menos los tres puntos de referencia del señor alcalde debería estar muy contento deberíamos estar muy contento todos digo yo no sé nada en esto de concurso siempre hay disparidad de criterio para uno el primero debe ser otro y es igual que en los equipos de fútbol para uno el mejor es el suyo y a lo mejor hay otro o sea yo creo que debe ser un concurso y como tal hay que recibirlo y aceptarlo dos buenos días presupuesto 2015 para el municipio de la vida de Ingenio a nosotros se nos invitó ahora a una reunión es verdad que el lunes llego y vi el correo electrónico justamente a última hora donde había una invitación y la reunión era el lunes y ahora se nos invita otra para mañana pero claro nosotros cuando hicimos el presupuesto del año 2014 dijimos en primer lugar creo que el presupuesto tenía que haberse aprobado en noviembre o en diciembre para ya ponerlo en vigor cuando nosotros aprobamos el presupuesto del 2014 dijimos que hay que llevar a cabo una mesa de seguimiento del plan de empleo y de ese pues esa mesa no se ha hecho no se ha hecho absolutamente nada se llevó a cabo el plan de empleo vimos los criterios no se han dicho absolutamente nada hemos confiado y ahora ya quieren sacar el presupuesto ahora en febrero del 2015 si se aprueba en febrero en marzo estará en exposición pública y en abril estará en vigor yo lo que creo sinceramente es que lo saque el próximo gobierno el presupuesto del 2014 salió justamente en el mes de julio gracias a la a la moción que presentamos por lo tanto entendemos que el próximo gobierno sea el que saque el presupuesto del 2015 y ya que empiece a actuar pero es normal que usted saque un presupuesto cuando lleva gastado ya o avanzado los 12 meses del año estamos hablando del 2015 pasando el Ecuador estamos hablando del 2015 el de 2014 se aprobó en julio avanzado ya agosto yo no creo usted que para el mes de diciembre noviembre diciembre lo normal es que en noviembre diciembre ya tenga el 2015 para que enero entre en vigor ahora si entra en febrero en marzo estará en exposición pública y en abril podrá hacer uso de ese presupuesto en mayo son las elecciones o sea lo normal en este caso es que el próximo gobierno que apruebe su presupuesto lo primero que tiene que hacer es reunirse y sacar el presupuesto adelante por supuesto si en junio se toma la posesión hacer el pleno rápido para el reparto de las comisiones informativas los representantes en cada en las juntas de gobierno en las comisiones etcétera etcétera intentar sacar ya en el mes de julio ¿qué presupuesto va a aprobar si la oposición en la que tiene la mayoría y se lo puede rechazar? porque no es un presupuesto con consenso con participación de la oposición y ya se hubiera aprobado en el mes de diciembre tanto cuesta pues yo creo que han tardado han tardado bastante podríamos haber en primer lugar tenía que haber comprometido a los acuerdos del presupuesto 2014 la mesa para seguir trabajando ya que no tienes la mayoría intenta facilitar a través de una mesa de negociación ver con transparencia lo que ha ocurrido con el plan de empleo que ha ocurrido con determinadas partidas para intentar pero claro no se ha hecho nada ¿me vas a pedir otra vez lo mismo? pues entonces entendemos desde el grupo socialista que lo mejor en este momento es que el próximo gobierno apruebe el presupuesto del 2015 una línea que siempre se ha marcado el partido socialista y especialmente en el municipio de la Villa de Ingenio es el contacto en las reuniones compartiendo con los vecinos y vecinas ¿en qué situación se encuentran estas reuniones? ¿qué valoración está haciendo de las últimas que se ha celebrado? nosotros ya llevamos hace tres meses elaborando un grupo de 63 personas elaborando en tres áreas el programa electoral para las próximas elecciones de mayo del 2015 ese programa electoral justamente mañana ya hacemos la redacción lo que es el programa corto que vamos a repartir en el futuro a los vecinos y el programa largo que le llamamos como el libro blanco que cada uno de los concejales debe tener guardado donde seguimos las líneas atrasadas para trabajar durante los cuatro años ahora con este boceto que ya tenemos empezamos el día 2 de marzo a ir por todas las asociaciones de vecinos le vamos a explicar mire este es el boceto y queremos recoger las aportaciones de los vecinos vamos a hacerlo empezando por lo más pequeño reunirnos como no nos va a dar tiempo con determinadas directivas de asociaciones de vecinos para que nos hagan las aportaciones las recogeremos y ahí ya tenemos ya el programa nuestro más las aportaciones vecinales entonces a partir de marzo el día 2 de marzo tenemos la primera vamos a empezar las reuniones con todas las asociaciones de vecinos que son unas 20 y de ahí saldrá el proyecto si es importante que digo esto porque todo el mundo habla de programa todo el mundo habla de cercanía todo el mundo habla de transparencia todo el mundo habla de que la participación ciudadana y nosotros cuando me dicen y ustedes cuentan con el lo hemos hecho siempre nosotros que yo sepa desde siempre hemos tenido reuniones con todas las asociaciones de vecinos es verdad que nos gustaría que hubiese más participación vecinal y que hubiese más propuestas pero desde siempre lo hemos hecho también nos vamos a reunir con los colectivos culturales y deportivos para ver decirle mira estas son las líneas que nosotros entendemos que se ven ya a cabo que aportarías tú siempre tomando en cuenta la realidad social y económica que hay ahora mismo en los ayuntamientos que todos sabemos que la economía como está entonces cuando oigo decir hablar de participación donde todos los vecinos digo eso lo venimos haciendo desde ya hace bastantes años los socialistas en ingenio y no conozco a ningún otro partido lo tengo que decir que realmente lo estoy haciendo que esté hablando de programa que se esté reuniendo con distintos colectivos para acabar el programa la gente creo que al final lo que va a hacer es llevar cuatro anotaciones pero creo que es muy importante que la ciudadanía se sienta partícipe de un programa electoral porque si no es más de lo mismo hombre que se sienta partícipe y que se cumpla con ese programa electoral a lo mejor algunos no tienen programa electoral porque no lo va a cumplir nosotros en los cuatro años anteriores tenemos que decir que si hubo algunas cuestiones como fue cohesionar cómo llevar a cabo el presupuesto participativo lo intentamos y nos costó trabajo de hecho vimos algunas experiencias que había en pueblos de Brasil aquí en la península y nos costó trabajo ese es un tema que no lo vamos a poner en el programa pero si lo vamos a intentar llevar a cabo sobre todo todos sabemos que en un presupuesto hay una partida económica que es para el personal hay una partida económica que es para pagar el agua la luz y cuestiones que ya son fijas gastos generales el resto vamos a ver cómo repartirlo entre todos en base al programa que nosotros tenemos elaborado es verdad que para la próxima legislatura más que grandes obras es el mantenimiento el buen servicio de lo que ya tenemos y mantener tenemos algunas cuestiones muy puntuales como puede ser acabar determinada una asociación de vecinos acabar probablemente con el edificio de la piscina que está ahí y que necesita que se acabe pero sobre todo las canchas municipales deben tener ya un mantenimiento del techado de una impermeabilización para que no se mueve cada vez que llueva y además son obras que ya hace muchos años y creo que eso hay que ir por esa por esa línea de trabajo por lo menos mantener lo que ya tenemos la piscina municipal por ejemplo que todos sabemos que durante estos cuatro años ha sido una una locura de cabeza no solo para el grupo de gobierno sino también para para los vecinos está de la mano de Dios hay gente que dice yo que me voy a la piscina y no hay nadie allí está el monitor quiero pagar no puedo pagar mañana precisamente se abre el último sobre para el tema del concurso de la piscina que nosotros tenemos nuestras diferencias y lo que deseamos es que de una vez por todas se gestione como es debido y que sea un servicio digno a los ciudadanos del pueblo y hablando de piscina hablamos de deporte en qué situación se encuentran los clubes parece ser que a base de un grupo de la oposición presionar al grupo del gobierno se ha dado ya la subvención a los clubes se dio creo que fue la semana pasada o hace poco pero es la del 2014 hay que tomar en cuenta que los clubes empieza la temporada normalmente en rojo y empieza en rojo y se acaba después en junio pues esta es la de la temporada 2013-14 podríamos decir y se la han dado en 2015 a ellos le sumamos la situación social y económica en la que están pasando muchas familias y muchos clubes que algunos me han dicho que vamos ha estado por tirar la toalla y marcharse y dejarlo ahora mismo hay un problema de una moción que nosotros presentamos que es la ley de emprendeduría que sacó el Estado en la que va a obligar a que incluso los monitores que cobran 100-150 euros deban ser contratados eso va a suponer de hecho creo que ahora este fin de semana ya en Asturias lo hicieron en Canarias una propuesta de huelga en el fútbol base más de 45 mil pues lo venimos diciendo podría haberse afectado en esta huelga pues en ingenio nos consta que algunas instalaciones deportivas no tienen ni siquiera la persona de mantenimiento la persona responsable se nos ha dejado le han dejado la llave y ahí está está funcionando de una forma funciona por el poder de Dios y gracias en este caso a la colaboración de los clubes de los directivos de los clubes que ya mucho trabajo tiene para llevar a cabo el club hay problemas porque el equipo de lucha dice que a la base no se le apoya el otro día escuché en un medio de comunicación a otro presidente de un club donde el campo de la capellanía pues no se regaba desde hacía más de un año cuando el campo del césped artificial sabe que la vida del césped artificial está en el mantenimiento el mantenimiento y el mantenimiento supone tener que regarlo aunque no quiere decir que vaya a crecer pero tener que regarlo pues ya está el césped estropeado de la falta de mantenimiento siempre se tiene que regar antes de comenzar un partido pues sí por norma general salvo que a lo mejor este grupo de gobierno o el concejal de turno de deporte ha hecho otras técnicas de hoy o no sé pues así está la situación hay un malestar y un malestar pero siendo cuna como lo hemos hablado de la cultura de la artesanía que es un punto de referencia de canalidad porque es un punto de origen de nuestras tradiciones hablamos de la cultura hablamos de la artesanía hablamos del deporte porque ha sido punto de referencia a la lucha canaria el balonmano otro de los deportes en referencia la cuna del balonmano en Gran Canaria balonmano sigue en ingenio Gran Canaria en la categoría nacional está ahí a mitad de la tabla yo creo que como suelo es aficionado al balonmano imagina porque también me tengo familiar y lo que es triste me decía el otro día el presidente voy a tener que dejar de viajar porque es que la ayuda del ayuntamiento que son 5 o 6 mil euros pues ya tenía que haberme la entregado en junio y estamos en el año 2015 y todavía no me ha entregado la de la temporada anterior o sea que todo este tipo de cosas son las que los ciudadanos están pues muy cabreados muy cabreados y es verdad por ejemplo nosotros recuerdo que la subvención era casi el doble y se entregaba una parte en junio y otra en octubre yo recuerdo ver un club que había llegado al mes de octubre y no se le había entregado la segunda parte y me iba a decir te voy a dejar el club en las manos del ayuntamiento y pues imagínese usted ahora que ya estamos en febrero y del año siguiente y todavía no se le había entregado nada ni siquiera la mitad y no va a dejar el club en las manos no, aquí en este caso hay que aplaudir la labor que están haciendo todos los directivos de todos los clubes un esfuerzo tremendo para seguir adelante y para sacar en este caso no solo lo que es la categoría superior sino sobre todo el trabajo que se hace con la base el trabajo de integración de educación de formación de esos niños a nivel físico de relaciones humanas en fin ¿ha retrocedido en estos cuatro años el municipio de la Vía N? yo creo que lo que no ha habido es un proyecto clave o sea vamos a ver algo que esté cohesionado que esté organizado lo que da la sensación es que se hacen cosas muy puntuales y como que sobre la marcha se inventa o sea no está dentro de una programación hubo un pacto entre ambos donde yo me quedaba con la alcaldía tú con el resto de las áreas pero nunca supimos a donde íbamos hacia donde caminábamos y por donde íbamos o sea entonces da una sensación de mucha improvisación eso lo unimos a la falta de altura de altura institucional que tenemos ahora mismo en el municipio y da la sensación de que vamos estos cuatro años han sido para llorar no fue un día ha sido un placer tenerlo en esta casa y que nos acercara lamentablemente la situación que están viviendo el municipio de la Vía de Ingenio pues muchas gracias y a seguir trabajando un placer tenerlo con nosotros nos vamos ahora a unos minutos de publicidad y volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más Que Política es real real lo que sucede en diferentes municipios y lo que está sucediendo en el municipio de la Vía de Ingenio yo siempre he hablado que en la política poco más o menos el camarote de los hermanos más pues este le viene al cuento el gobierno del municipio de la Vía de Ingenio poco más o menos ha plagiado el camarote de los hermanos más y lo están haciendo muy bien muy bien nos vamos a la publicidad vuelvo nuevamente con ustedes